hola a todos bienvenidos nuevamente al canal y bueno si como viste en el título del vídeo es un vídeo pero de compras pero esta vez no son compras de abon sino que son compras de primor y bueno para los que no saben que están en otras partes del mundo que me siguen primor es una perfumería muy famosa por aquí en españa creo que está no sé si está en otros países de europa pero que nada es una perfumería que vende muchísimas cosas además vende productos muy baratitos y bueno quise hacer este vídeo porque es verdad que siempre compro cosas en primor y que siempre las uso pero nunca las menciono hago vídeos de estas compras y bueno nada conversando por instagram y tal alguien me preguntó como que si sólo hacía vídeos de abon que por qué no hacía de otras cosas que le interesaba también este saber que usaba yo y tal y bueno nada petición del público pues lo tenemos por aquí y bueno la verdad es que yo me compro varias cosas en primor no suelo comprar mucho 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 pero si compro sobre todo mascarillas algunas cremas temas coreanos algunos productos que me causan curiosidad porque como saben siempre tienen como muchas cosas nuevas diferentes y tal y bueno por eso compro estas cosas allí y bueno esta vez me compré varias cosas y la bolsa la tengo por aquí es esta la verdad que son varias cositas rando hay de todo y nada que voy a poner la bolsa por aquí abajo y les voy mostrando todo compré cosas como del verano porque como bueno saben que hace calor y tal no se puede estar usando mucho muchas cremas pesadas y esto y bueno compré cosas para aprovecharlas ahora en verano bueno voy a comenzar por un exfoliante corporal que es este y la verdad que es esta gama de organic shop a mí estos productos me gustan he utilizado cremas y exfoliantes y me parece que son productos excelentes o sea me gusta porque su presentación es así es súper sencilla se ve que no gastan mucho en lo que es el producto en el empaque perdón y esto se ve en el precio de los productos y bueno nada es así súper transparente son botes súper sencillos aquí te pone todos son exfoliantes de estos con azúcar y la verdad que vamos bastante bien pone que son 99 54 por ciento de origen natural y este es de café con azúcar nada un producto que yo he usado a ver si no puedo abrir está nuevo no lo he abierto pero es un producto que he usado otras oportunidades y me encanta o sea esto es así para que vean la textura esto huele a café pero madre mía que provoca comérselo y es así la textura es bastante gruesa porque es como azúcar es una pasta y bueno nada para ahora para exfoliarnos después que pase todo este tema de la playa y todo esto pues genial incluso para antes de ir a la playa vendría fabuloso y nada que muy bien luego otra cosa que me dejé así que lo vi porque nada dije mira para después del sol y tal me llamó la atención y después de ver muchas opciones que hay de geles geles con aloe vera geles no sé qué calmante y tal vi este y este me convenció bastante y es de la marca de frudia frudia es una marca coreana creo que tiene activos bastante naturales también y tal y fue un gel y es esto es un gel que pone que es 99% puro que contiene extracto puro de fish es como melocotón y que todo esto es amigable con el medio ambiente pues viene presentado así muy bonito la verdad y es así huele riquísimo y bueno creo que lo dejé fue por esto porque le olí y bueno es un gel transparente no lo voy a abrir porque me da miedo que se me derrame pero bueno nada que es así se ve creo que se ve se ve allí como es un gel es bastante no es tan denso sino que es como fluido no líquido pero si es bastante fluido y pues nada esto lo que promete es darte como humectación a la piel calmarte la suavizarte la después de pues exponerte al sol es un producto coreano sí porque tiene aquí todo en coreano y nada promete eso calmarte el ph y tal y bueno esto lo probaré ahora para esta fecha y le contaré luego de la marca esta de fancy handy que se hizo tan famosa un tiempo que es también coreana y que todo el mundo la tenía y todo el mundo la usaba y no sé qué y tal yo llegué a tener algunas cosas pero bueno en ese momento no grababa videos y nada que no lo grabé pues pero me dejé varias cositas es una marca también coreana muy barata y entre ellas me dejé una crema para las manos que no sé si recuerdan es esta y es el famoso panda este que es demasiado bonito o sea es me gusta esto de los productos coreanos porque no solo trabajan en lo que es el producto en el producto en la fórmula como tal sino que también trabajan en lo que es el envoltorio y eso y eso la verdad que gusta bastante esta es una crema que es blanqueadora dice que es una crema blanqueadora para las manos yo la había probado en su oportunidad no para blanquear sino que bueno porque me llamó la atención esta la de panda y está muy bien huele muy rico además se me había olvidado el olor la crema es así trae muy poquita es una crema que trae muy poquita y pues nada está bien así vale luego de esa misma gama de ellos porque les dije que me dejé varias cosas dejé dos productos que ya había usado también y los repetí porque en su momento me encantaron y los había olvidado y dije bueno esto lo tengo que repetir porque me gusta y están también relacionados al sol son calmantes después de ir a la playa y tal y pues el primero es este que es el pepino no sé si lo recuerdan o sea este se llama fresh as cucumber o sea es como tan fresco como un pepino y esto es un mist una bruma facial refrescante que nada es de pepino pone y es así a ver es esta que está aquí y esto lo que bueno nada es así todo con activos naturales se puede usar como un tónico te ayudamos a aumentar la piel y está bien trae ochenta mil litros y miren es así la bruma es así y bueno esto se supone que uno me la voy a probar uno se la pone uno hace esto así y se refresca la cara que rico huele bastante a pepino uy las gafas se me ensuciaron bueno nada que bien huele bastante a pepino y te deja la cara como súper refrescada sobre todo también ahora cuando sales que hace calor y eso la puedes utilizar dice que también la puedes utilizar como un refrescante con maquillaje si tienes maquillaje y eso no hay problema bueno nada bien es esta fresh as a cucumber y esta era la bruma facial esta refrescante está bastante bien vale de esa misma marca de esa misma gama es como esta que se llama cool as a cucumber o sea como cool es como fresco también como frío y esta es una loción humectante hidratante y esta pues viene así es lo mismo pero este es como un gel ves este es como un gel o sea es como más densita no sé si lo pueden ver como un gel y la puedes colocar tanto en el rostro como en el cuerpo a ver si te la puedes colocar tanto en el rostro como en el cuerpo exacto bueno esta no me la voy a colocar porque dice que te la tienes que masajear un poco supongo que al ser gel ah si es que esta no es una bruma esta es como una loción o sea es así vamos a ver es un gel de hecho así es así y pues nada tiene esta textura mmm huele muy rico huele no huele a pepino pepino como tal pero huele muy muy fresco es como un serum supongo que bien es así pues queda así luego que se absorbe súper rápido mmm que rico huele está muy bien nada voy a probarla y ya esta no la había probado había probado el tónico pero esta no recuerdo haberla probado voy a probar esta a ver que tal y les cuento vale luego de ellos también de Fancy Handy me dejé una crema para las manos que es esta también que es la Banana Cream lo que me da curiosidad de estas fórmulas es esto lo que les digo como vienen presentados y todos estos productos y esta es una crema de manos pone una crema que es de plátano y ayuda a humectar lo que es la piel seca y bueno viene así es un plátano como tal miren que bonito o sea es como aparte que lo tienes lo pones así en cualquier lugar y es como un adorno y bueno es una cremita normal se abre así por aquí miren viene así que curioso como un aplicador y bueno esto supongo que nos lo ponemos es una crema así bastante fluida si también y mmm que rico huele esto huele a puro plátano a puro plátano que rico este pues nada bien voy a ver como va la textura mmm que rico huele a plátano pero super bien mmm que rico bueno nada es una cremita así para las manos yo dije está muy baratita este creo que no costó ni un euro creo que costó 0.99 o solo un euro costado y bueno nada una crema para llevar en el bolso y tal bien vale y por último de esta marca de fancy handy compre un shower gel o un gel de ducha muy pequeñito que lo compre porque me encantó el aroma y es este y es este que es de vainilla eeeh tiene 300 mililitros y pone que eeeh vainilla flower skin como que vainilla que hace florecer tu piel eeeh o o piel de flor de vainilla algo así vale y eeeh esto me hizo recordar de hecho este gel me hizo recordar huele idéntico a uno que tenía mercadona que era de vainilla recuerdo estos grandotes que a mi me encantaban luego yo creo que lo retiraron y después lo volvieron a sacar no recuerdo ahora pero esto huele muy 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 parecido mmmm de hecho no era el gel este grande era el... ¿cómo se llamaba? era el monogotas se llamaba era un gel monogotas se hace como este perfume pero era el gel monogotas exactamente era un gel de ducha que se llamaba monogotas esto huele idéntico que mercadona ya no lo hace no lo sigue haciendo esto huele idéntico vamos a ver vainilla pero... está igual como que te estuvieras preparando una... un pastel de vainilla wow que rico huele que bien y lo que veo no sé por qué supongo que será algún componente que es como blanco aquí en el fondo no sé si lo ven bueno supongo que esto habrá que mezclarlo supongo que será algún componente el benzoato este que le suelen poner a estos productos para que no se lo coman o sea que el benzoato lo que hace queda como amargor para que las personas no piensen que es comida y se lo vayan a comer pues nada el gel es así y está muy bien me encantó voy a probarlo y les voy contando otra cosa que compré también de la marca esta frudia como el gel que mostré fue esta crema que ahora estoy viendo y es una cremita... nada... una crema para la... para el rostro y es una crema de aguacate a ver la dejé equivocado me equivoqué pensaba que esto era un protector labial o un contorno de ojos creo que lo compré por contorno de ojos y nada la crema vamos a ver qué tal es a ver bien... y bueno viene muy bonita así muy bien presentada y todo y lo juro que pensaba que esto era una crema este para o el contorno de ojos o los labios y bueno nada es así saben que frudia es una marca que bueno es coreana también y todo es derivado de las frutas dice eh... se abre así wow huele muy bien bueno ahora va muy neutro también es pequeñita por lo que no sé si pues me de así como la opción de saber mucho o probarla mucho pero son 10 gramos creo que por lo menos para unas 4 o 5 veces esto puede dar y nada voy a probar a ver qué tal y les cuento esta marca de frudia que la he visto y tiene buenas reseñas vale luego me dejé unas tiritas de estas que se usan para la nariz para retirar los puntos negros yo normalmente uso la líquida de abón o utilizo cualquier otra mascarilla de estas negras de carbón me las pongo y esta me hace el mismo efecto pero bueno y estas tiritas estaban súper económicas de precio y dije mira las voy a coger y son estas y estas son de cosméticos y belleza se llama y dice que tienen 6 bandas eh... pues nada son estas de toda la vida a ver ah mira vienen muy bien presentadas hacen su empaque están muy bien hay personas que dicen que esto es muy malo que esto no se debe poner porque daña la piel no sé qué historias y tal pero bueno no creo que esto te vaya a ser algo malo en tu... en la piel vamos si la tienes bien cuidada y sabes cómo hacerlo seguir todas las instrucciones y tal no creo que esto haga daño este es el tamaño XL o sea yo tengo la nariz grande y bueno nada es así ya las probaré estas son las típicas de toda la vida pero bueno probaré estas a ver qué tal y les cuento vale luego aproveché allí también en Primor y saben que Primor tiene la marca esta Revox que es como una marca que tiene principios este activos eh... puros o tiene componentes químicos como separados cada uno eh... que si serums vamos es como muy parecida a lo que es The Ordinary y me compré ácido glicólico solo al 20% es este y este se llama Yes Glicolic Acid y pues nada es como una solución y trae 20% esto dice que es tonificante y pues nada viene así muy bonita muy bien presentada ácido glicólico eh... con su gotero y esto lo compré porque quiero hacer un tratamiento como para eh... limpiarme bien la cara quitarme todo el sistema de manchas que quedaron del sol del verano y bueno nada trae aquí sus instrucciones y todo vale cómo se debe usar y bueno bien voy a voy a ver cómo funcionan estos productos la verdad que nunca he usado este eh... he usado el The Ordinary pero voy a ver este cómo va y como quiero hacer este tratamiento para ahora después del verano también me compré de la marca The Ordinary el ácido mandélico que el ácido mandélico ayuda con el tema de manchas no sé si lo he comentado pero bueno tengo algunas manchas que se me han como revivido por el sol me han salido algunas otras nuevas que bueno para mí ha sido una tortura fatal o sea ha sido una pesadilla porque he luchado y estoy luchando con estas manchas que no hayo cómo quitármelas o sea y eso me tiene un poco mal luego después si quieren cuento un poco de eso pero bueno nada compré esta The Ordinary el ácido mandélico al 10% que es este que dicen que va muy bien para las manchas eh... otro que va bien para las manchas es el ácido acelaico eh... pero bueno nada voy a probar ahora con estos a ver cómo va y les voy contando este de ácido mandélico pues también es un alfa hidroácido y viene así también en la botellita esta la verdad que yo de The Ordinary he probado otros he probado el ácido micólico y tal y me gustan bastante o sea tengo el peeling también el famoso este que es como rojo y me gustan porque cuando te lo pones pues notas que la piel se ve diferente renovada y tal pero es verdad que no me han hecho efecto del todo del todo con el tema de manchas no me han hecho efecto del todo pero bueno voy a probar esto a ver cómo va y les voy contando chicas y bueno nada ya con esto terminamos este video fue cortito eh... menos mal porque no quería hacerlo tan extenso estas fueron mis compras en Primor eh... algunas cositas déjame en los comentarios por aquí a ver si alguna te gustó si la has usado, cómo se usa, cómo te batía el tema de estos ácidos con el tema de las manchas si había utilizado alguno de estos productos también y bueno así vamos compartiendo eh... recuerda que tengo Instagram siempre lo dejo por aquí abajo por allí también me puedes seguir, darme apoyo, darle me gusta a mis fotos que siempre estoy actualizando cosas y pues nada como siempre te digo si te gustó dale like a este video que me ayudas muchísimo si estás nuevo por aquí y no te has suscrito aún a mi canal te invito a que te suscribas y así formamos eh... todos juntos esta familia y podemos crecer cada vez más pues nada yo lo que te digo es que nos podemos ver el próximo video, chao!